¿Qué ves ahí delante? Pues vamos a empezar, Gustavo. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Cansado ya de tanta promoción, que está siendo, bueno, fantástico porque ha sido la promoción de fuera internacional y ahora en España. O sea que, muy bien, me está yendo de maravilla. Yo siempre empiezo a las entidades preguntando lo mismo, ¿por qué haces ti? Supongo por una necesidad que no tiene mucha explicación. Muchas veces uno hace las cosas sin saber por qué. Creo que es un buen, para mí es un instrumento perfecto para expresarme. He sido tan feliz en el cine. Puedo decir que he llorado, he reído. El cine es como una segunda casa. Es el sitio donde me siento protegido. Y ir al cine sigue siendo para mí algo maravilloso. Y es curioso como, a pesar de las grandes pantallas ahora que puedes tener en casa, a precio mucho más reducido, ir al cine es una experiencia maravillosa, es religiosa, es algo espiritual. Y hacerlo, pues todavía más. Ya hiciste un corto como director, desaliñada, que era muy divertido. Un pescado y una verdura que quieren no perder el amor que sienten. ¿No habías sentido la necesidad de hacer una película sobre tu madre y su familia? ¿O empiezas a filmar solo por filmar y con el tiempo piensas que hay una película? Bueno, empecé a filmar de manera fortuna en una festividad familiar, ya de por sí bastante absurda, porque fue la matanza de un cerdo en el castillo de mi madre. Hicieron una matanza de un cerdo. Entonces, claro, ¿cómo suena esto del castillo de mi madre? ¿Sabes? Yo nunca, jamás decía lo del castillo de mi madre, nunca nadie, mis amigos sabían que mi madre tenía un castillo, porque me daba pudor, me parecía que... Suenaba un poco prepotente, ¿no? Entonces nunca lo decía, pero ahora que ya, la película ya está en boca de todo el mundo, se llama Muchos hijos, un mono y un castillo, que son los tres deseos de mi madre, pues ya lo puedo decir, el castillo de mi madre, pues sí. Entonces, bueno, pues se hizo la matanza del cerdo, que era un cerdo familiar, o sea, un cerdo que vivía con nosotros, pero claro, se hizo demasiado grande el cerdo, lo mataron. Fue tan terrorífico aquella experiencia. Que parece una serie, ¿no? Bueno, ese es otro cerdo, ese es otro cerdo. Bueno, hay varios cerdos, porque siempre había un cerdo, todos los veranos sabía un cerdo como algo necesario para pasar el verano. Era un cerdito pequeño que veías como, en cuatro meses de verano, pasaba de ser así, chiquitito, a ser así. Es que se sabe que el cerdo es el animal que más rápido crece en relación a lo que come. Creo que engorda 100 gramos por cada kilo, una cosa así. Bueno, el caso es que era una maravilla, porque un cerdo de cuatro o cinco meses es una cosa maravillosa. Es muy divertido, son muy... Pero bueno, el caso es que ese cerdo se mató, se llamaba Lupita, la sacerdita, y fue un desastre. Yo grabé aquello y grabé las reflexiones de mi madre sobre la muerte, y sobre su obesidad y el tocino. Mezclo todo en una misma frase. Muerte, algo metafísico y profundo, las reflexiones que hacía, y luego sobre algo muy cómico. Y lo vi cuando llegué a Madrid, lo vi y dije, Dios, esto tiene mucha potencia esto. Entonces seguí grabando y pensé hacer una película sobre la historia de España a través de la matanza del cerdo. Y bueno, pedí subvención, me la denegaron, por supuesto. Y seguí tres años, hice la foto del póster, pensé que ya había acabado la película. En fin, que seguí rodando de manera compulsiva porque se convirtió en una adicción el grabar a mi madre, porque lo que veía en ella era algo tan fuerte. Entonces me di cuenta que tenía adelante a mi madre, pero era también un personaje, y era también como la pura historia de España, y era una madre, pero referente de muchas madres, y era como un exponente de su generación, y era absolutamente disparatada, y encima tenía esos sueños locos, de tener muchos hijos, un bueno y un castillo, y encima tenía una vida muy particular. Entonces decidí que tenía que hacer una comedia. Y durante 14 años grabé con la idea de hacer una comedia sobre mi madre. Pero claro, aunque yo soy muy paciente, porque claro, estar 14 años grabando y dos años de montaje, habla de paciencia y habla de perseverancia, muchos momentos me decepcionaba, me desesperaba, intentaba montar y decía, no, lo dejo. Y al mes siguiente volvía, y lo volvía a dejar, y grababa otro mes más, y paraba una semana, y volvía, que también esos tiempos servían de reflexión tan importante. Muchas veces ocurre en el cine moderno que no hay tiempo para la reflexión, la reflexión es muy importante. Se montan las películas y ya enseguida se sacan. Las películas tienen que dormirse un poco, entonces como hay estos tiempos, bueno, siempre ha pasado, tienes que ir a un festival, la película tiene que estar acabada, y tienes la presión del productor, la presión de las televisiones, para que la película esté acabada. Yo he tenido la libertad total para rodar con tiempo, con reflexiones, he tenido dos años para montar, me he tomado un mes en mitad del montaje para dormir y volver a... Entonces esto, he tenido muchos montadores que me han dado visiones muy distintas, y esto me ha ayudado a hacer una película como un buen guiso, a fuego lento. También el guión, hay, por ejemplo, hay muy... ¿Has desarrollado el guión? Porque hay muchas colaboraciones de guión, y das las gracias a mucha gente que te ha ayudado con el guión. ¿Era difícil estructurar todas las imágenes que tenías y crear esa historia para hacer esa comedia surrealista, disparatada sobre tu madre? Lo que he hecho ha sido preguntar a amigos y a no amigos, gente que yo admiraba en la industria, les he puesto la película y les he pedido, les he dicho, ¿qué os parece? Esto se hace mucho en el cine, a dos o tres personas de tu confianza. Lo que pasa es que como en mi caso se ha extendido tanto en el tiempo, ha habido mucha gente que ha visto la película y que me ha dado su opinión. Entonces al final, bueno, pues es una manera de hacer screenings de lujo. Gente que no te conoce a lo mejor y ve la película, lo que llaman screening, que es como testear la película con público. Y bueno, pues luego también ha habido gente que ha colaborado y que aparece en agradecimientos porque no ha trabajado, digamos, fijo, pero ha estado tres días a lo mejor, o dos días dándome sugerencias. Y entonces a esta persona se ha querido agradecerles en los títulos de crédito, aparte que están los guionistas, que son Raúl de Torres y Beatriz Montañez, que ellos sí que han trabajado. Raúl lo estuvo un año completo, que es montador además de la película, y luego Raúl se fue, pero continué montando con Dani Urdiales y Beatriz Montañez siguió, ella es la que más tiempo ha estado como guionista. Yo necesitaba, es una historia muy personal, es una historia de tu familia, entonces yo necesitaba un frontón, necesitaba gente de fuera que me ayudase y por eso yo creo que es importante en las películas no montarlas tú. Hay directores ahora que montan las películas, yo he visto películas de directores que han montado su propia película que son una maravilla, hay casos excepcionales, pero en líneas generales, en mi caso por lo menos, me gusta tener una mirada de fuera, alguien que te dice, pero hombre, corta esto, alguien que te habla con franqueza, y eso es bueno para mí, por lo menos, aunque a veces es verdad que los montadores a veces se cargan las películas porque meten demasiado tajo o al contrario, porque dejan cosas que no son importantes. Entonces claro, yo creo que al final hay que saber discernir, no es tan importante tanto cómo saber hacer las cosas, sino discernir entre lo bueno y lo malo, lo que te guste y lo que no te gusta. Me gusta porque la película empieza como deberíamos empezar la película y acaba también con otra reflexión de cómo acabar la película. Ese momento de explicar la película mientras se va haciendo es muy interesante. Sí, esto funciona como un metadocu dentro del propio documental o como un metadocu dentro de la película y funciona también como una unidad de opuestos que funciona también en la comedia. Es decir, yo quiero hacer una película como director y como hijo, mi madre no quiere hacerla. Entonces establece lo que se llama dramaturgia la unidad de opuestos que es tan cómica o tan dramática, depende de cómo se use. Y a la vez funciona un poco de sujetalibros en la estructura del guión. Es decir, empieza en la cama, acaba en la cama, empieza con una reflexión sobre el cine, cómo hacer una película y acaba con esa reflexión. Y eso le da cierta unidad a la película. Y ahora para terminar, Gustavo, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Supongo que desde pequeño lo que vi así que me impresionó mucho fue El increíble hombre menguante que la vería con cinco años a lo mejor. Fue una película, también me impresionó mucho ET. Bueno, de pequeño hay muchas películas que me impresionaron, ¿no? Y así que me cambiara, que me dijera, guau, pues supongo que El padrino, películas así o alguna de Kubrick, casi todas las de Kubrick, 2001, quizá. Bueno, hay muchas que me han impresionado. Blade Runner es una película que me impresionó. Grey Gardens, dentro del mundo del documental, es una película que me pareció que tenía una verdad. Polanski es un director que me fascina, Polanski. Creo que de los directores vivos es el mejor. Scorsese, en sus primeras películas y también siempre me ha apasionado. Coppola también es un director que me gusta muchísimo. Y, por supuesto, Fellini, todo Fellini, todo Kurosawa. Me encantan. Se me están olvidando tantos directores maravillosos, pero bueno, estos, digamos que así como los que puedo recordar ahora, así. Pues, Gustavo, muchísimas gracias a ti. Que sigas dirigiendo cine, porque creo que hay un diamante muy en bruto. Muchas gracias, de verdad. Gracias.